Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo el mazo de José Javier Gil, me ha enviado una Yeskai de Pluma, Pluma la Redimida, que es la carta estrella del mazo yo creo. Pluma la Redimida ya sabéis que siempre que le haces un hechizo que hace de instantáneo, de conjuro, que haga objetivo a una criatura que tú controles, ese hechizo lo exilias y al final del turno lo recuperas. Entonces la idea es jugar muchos hechizos en este mazo que puedan hacer objetivo a Pluma o a cualquier otra criatura de tu mazo y aprovecharlos. Por eso también, además, también lleva Legionaria del Distrito Décimo, que siempre que le haces objetivo le pones un contador más uno más uno y adivinas uno, y además que por dos es un dos dos prisa. Digamos que si hay alguna carta fundamental en este mazo es eso, la combinación entre Pluma y Legionaria del Distrito Décimo. Lo demás pues tienen que ser hechizos que pueden hacer objetivo a estas criaturas para aprovecharlas al máximo, como por ejemplo pueden ser Golpe Desafiante, más uno más cero y robar carta. Si tienes uno de estos en mano, con Pluma lo puedes rejugar todos los turnos, ¿vale? Y eso es mucha ventaja de cartas, aparte de que es un poquito más de daño e hinchar a la Legionaria del Distrito Décimo. Bueno, como siempre, antes de continuar, os dejo como siempre en la descripción de este vídeo el listado completo del mazo, exportar la Magica Arena y luego nos echamos unas partiditas con él. Pero antes de nada comentamos el resto de cartas. Lleva también cuatro copias de La Voluntad de los Dioses, que da protección contra un color específico a una criatura que tú controles y además adivinas uno. La idea es proteger siempre esta Pluma o proteger esta Legionaria del Distrito Décimo y poder seguir jugando cartas y cartas y cartas gracias a la habilidad de Pluma, ¿no? Además, luchar como uno. Si La Voluntad de los Dioses da protección, luchar como uno da indestructible a un humano y a un no humano. Curiosamente, la Legionaria es humano y la Pluma no es humano. Así que con luchar como uno, ¿podrías salvar a estas dos criaturas? De, por ejemplo, un rasgar el cielo o una ira de Dios que te mate a las dos criaturas, las salvas porque las haces indestructibles. Lleva además también cuatro copias de choque que no hace objetivo a tus criaturas. Esto, bueno, lo que pasa es que, a ver, esta carta es un poco, digamos, controvertida en este mazo porque es muy buena per se, ¿vale? Por un mana rojo hacer dos daños a cualquier objetivo a velocidad instantánea. Es una carta que puede ser muy útil en muchas circunstancias, pero, por otro lado, yo le veo la pega de que no puedes hacer... Bueno, sí, por poder puedes hacer objetivo a tus criaturas, pero no merece mucho la pena, ¿no? Echarle un choque a tu Pluma para recuperarlo luego o un choque a tu Legionaria para que crezca un más uno más uno simplemente, ¿no? Entonces ya digo, bueno, ahí estoy un poquito con esta carta, con mis dudas. Vale, continuamos. Cuatro copias de Arcanista de la Horda del Terror que te permite jugar desde tu cementerio instantáneos o conjuros de coste de mana convertido menor o igual a la fuerza del Arcanista. Es decir, que básicamente con su fuerza es uno, pues puedes jugar gratis desde tu cementerio hechizos de coste uno, que luego serán exiliados, ¿no? Además también lleva cuatro copias de Dorad, bueno, realmente Dragonnada es su verdadero nombre, Dorad la mascota perfecta, que me gusta mucho en este mazo. Además, la carta por sí es muy buena, por dos, uno, uno, buena prisa, que va a ir creciendo con más uno, más uno por cada hechizo que juegas. ¿Y de qué va este mazo? De jugar muchos hechizos. Y de hecho, una de las razones para jugar azul, porque este mazo diréis, pero este mazo es boros, rojo, blanco. Todas las cartas que has dicho, todas, hasta ahora eran rojas, blancas, todas, boros. ¿Para qué llevas azul? Pues lleva azul precisamente para esta Dragon Hada, que tiene mucha sinergia y, ya que esto y lo comento, también lleva azul para la perspicacia asombrosa, que por dos es un aura, que se la anexas a una criatura y le da más uno, más uno, vínculo vital y siempre que hace daño robas cartas. O sea, un montón de atributos realmente para una sola carta. La perspicacia asombrosa es una carta muy buena y que de vez en cuando la vemos en algunos mazos. Este mazo, mira, perfecto. Por cierto, la legionaria del listo décimo ganaría el contador más uno, más uno, si le haces objetivo con la perspicacia asombrosa, ¿de acuerdo? Porque es tal cual lo pone en su texto. Sin embargo, no tiene ningún tipo de sinergia con pluma, ¿vale? Pluma solamente es con instantáneos o con juros. Para terminar, el mazo lleva dos a por sangre para hacer que una criatura tuya luche con otra del rival, ¿vale? Si lo haces con la legionaria, primero gana el más uno, más uno y luego lucha, tenedlo en cuenta. Y si lo haces con pluma, el hechizo, este hechizo vuelve al final del turno. O sea, bastante útil, la verdad. Y espiral de lava para tener aún más removal. Yo ya he visto un poquito el mazo completo. La verdad es que quitaría las dos espirales de lava seguramente y las cambiaría por dos a por sangre más. Creo que les puede sacar bastante partido este pazo. Y luego, por último, hay una última razón para llevar azul, ¿vale? Aunque no es obligatorio, esta carta se puede jugar mutando solamente con rojo y blanco, ¿vale? La mutación cuesta cuatro y puede ser con boros. O sea, roja, blanca exclusivamente. A ver, si lo quieres jugar con azul, la puedes jugar esta criatura como un 3-3. Vuela, daña primero, que está bien. Pero lo importante es jugarla mutando porque si muta, bueno, siempre que mute esta criatura, puedes lanzar desde tu cementerio una carta que no sea de criatura, o sea, cualquier carta que no sea de criatura, incluso un aura, como la perspicacia asombrosa, pero que tenga coste de tres o menos, ¿vale? Sin pagar su coste. Encima la juegas gratis. La idea es mutar sobre, yo qué sé, sobre un arcanista, sobre un dragón hada, sobre la legionera, no, porque es humano y no se puede mutar sobre humanos. O sobre pluma, para poder jugar gratis desde tu cementerio algún hechizo de coste tres o menos que no sea de criatura. Bueno, luego el pack de tierras, pues bueno, un pack de tierras ya es sky, típico rojo, blanco, azul, no lo voy a comentar mucho. Lleva dos triomas, tres pasajes de leyenda, es quizás lo más destacable. No sé si quizás merece la pena llevar los cuatro triomas. Yo creo que llevar los cuatro triomas estaría mejor, quizás, que llevar estos dos pasajes, estos tres pasajes de leyenda, pero bueno, esto ya es un poco de probar la base de maná, depende. Porque este mazo, si os fijáis, tiene un problema y el problema es que no tiene jugada de primer turno. Todas sus criaturas son de dos, coste dos o tres, si acaso el choque. Es cierto, puedes jugar un choque en el primer turno, pero en pocas ocasiones vas a tener la necesidad de jugar un choque en ese primer turno. Bueno, estoy deseando jugarlo, estoy deseando jugarlo. Hace mucho tiempo que no traíamos un mazo de pluma y esta versión, esta versión de pluma que nos envía José Javier Gil, muchas gracias por enviarla, por cierto, creo que es bastante original y además aprovechando cartas de Ikoria. Así que, ¿qué más se puede pedir a un mazo tras la salida de una colección? Que sea interesante, divertido, bonito y además con cartas de la nueva colección que le dan un cambio, una nueva perspectiva, ese toque de color azul le va a ir bastante bien. A ver, no es la primera vez en mi vida que veo un mazo de pluma que lleve esplasa azul, no es tan tan raro. Esta mano no lleva, o sea, esta mano no nos sirve porque no tenemos mana rojo y todas las cartas de la mano que podemos jugar son rojas. Una pena, porque con que esto hubiese sido una montaña ya habríamos tenido una buena salida. Vamos a hacer Mulligan y esta mano sí que nos la vamos a poder quedar. Y creo que la opción por la cual voy a decantarme de estas descartes va a ser el golpe desafiante. Con la voluntad de los dioses podemos proteger a nuestras criaturas, con el aposangre podemos matar a una criatura del rival o ciclar la carta si hace falta, así que vamos a quitarnos el golpe desafiante porque no es tan importante. Y vamos a buscarnos la isla con este pasaje de leyenda. Qué bien nos habría venido el choque el primer turno. Justo digo, pocas ocasiones necesitas jugar un choque pues esta es una de esas ocasiones. He buscado la... Mira, el choque. Voy a jugar Arcanista a la hora del terror. Vamos a ver si hace de segundo turno. Compañero de manada de Hany podemos matarlo con este choque. Así que algo es algo. Vamos a ver qué hacer. Es una White Winnie. Una White Winnie de ganar vidas, ¿no? Con el Conde Sanador supongo que llevará a sus compañeros de manada de Hany que no le han salido porque si le hubiesen salido ya los había jugado. Vale, no podemos jugar la legionaria del distro décimo porque no tenemos manada suficiente para ello. Así que vamos a jugar el trío más girado. Y vamos a pasar turno. Y bueno, tenemos dos buenas bazas. Tenemos la voluntad de los dioses y tenemos el choque. Si juego una criatura que aguante dos o menos me guardaré el choque para hacerlo en mi turno atacar con Aracanista y matarle las dos criaturas. Así que vamos a ver qué es lo que juega. Tercera llanura. Bien. Tribunal del Cónclave. ¿Sabéis qué? Vamos a darle protección contra color blanco. ¿Y la tierra? ¿La tierra? ¿La tierra la queremos? Yo diría que no. Yo diría que no porque con lo que tenemos ya nos defendemos. Los mazos White Winnie de ganar vidas normalmente llevan pues eso. Llevan dos, tres, cuatro tribunales del Cónclave. Creo que lo voy a jugar para hinchar la legionaria. Crece y adivinamos. Tiramos la tierra hacia abajo. Le ponemos un contador más sumoso. Es decir, nos era gratis digamos hacer esto y ya no queremos más legionarias. Con una deberíamos empezar a funcionar. Lo que sí que es posible que hagamos sea ciclar una por sangre. Bueno, depende de lo que juegue él ahora. Vamos a ver qué es lo que juega. Es como digo, como jugar el arcanista, jugar su habilidad, el hechizo desde el cementerio era gratis, pues lo hacemos. Os lo estaba diciendo, no es habitual que tengan dos. Pero mira. Ah, y nos quita esto. Vale. Vale. Perfecto. O sea, lo que me preocupaba es que me quitase la legionaria, que es la que hace el daño en este... ¿Veis cómo he hecho bien tirar tierras hacia abajo? Y aún así hemos robado más tierras. Vamos a luchar, ¿eh? ¿Por qué? Porque luchando matamos su bicho, el nuestro no muere. Viendo que es una White Winnie los choques siempre van a ser muy útiles. Ya le voy a quedar el choque. Esperemos que no tenga un tercer tribunal del conclave porque como tengo un tercer tribunal vamos a estar en problemas. Vale, como digo, me voy a quedar los a por sangre de Stanwise porque así la legionaria sigue creciendo y seguimos adivinando. Y podemos matar sus criaturas. Es una White Winnie la suya. Es un mazo basado en bichos. Si puedes matar sus bichos ganas, básicamente. No te puede ganar. Uf, qué susto. Me temí una tercera... Un tercer tribunal del conclave. Si nos hace un tercer tribunal del conclave, perdemos. Vamos a matar a este orador apasionado. Lo ha jugado él mal. Tendría que haber jugado primero el orador apasionado y luego la Linden para ganar una vida. Pluma, plumita. Queremos la pluma. Me la voy a quedar. Me la voy a quedar porque si nos matase a esta criatura no tendríamos más criaturas. Así que atacamos el cinco, le dejamos a nueve. Él tiene todavía dos cartas en mano. Se ha ido a cinco tierras. Nosotros, a ver, nos hemos quedado en cuatro tierras pero hemos tirado hacia abajo varias. ¿Cuántas tierras hemos tirado hacia abajo? Dos tierras hemos tirado hacia abajo. y hemos hecho un pasaje de llena también al principio y hemos hecho mulligan a seis, por cierto. Muchos factores a tener en cuenta, ¿no? Vale, ese compañero de manada de Hany Gideon ¿vale? durante su turno es criatura y en respuesta a que use su habilidad sobre el compañero de manada de Hany pues le voy a matar el compañero de manada de Hany. La verdad es que da igual que lo haga en respuesta o no, pero lo he querido hacer en respuesta. Le podríamos matar a Gideon y nos quitamos el problema de en medio que yo creo que es lo más inteligente. Le voy a matar al Gideon por si acaso. No matamos el siguiente turno porque le quedan nueve vidas y pegamos de ocho pero con que robemos cualquier hechizo que haga objetivo a la legionaria también ganamos así que... Y le queda una carta en mano, quiero decir que... Uff... Problemas. Vale, los problemas ya no son tan grandes. Voy a ciclar esto ahora, por si encontramos un hechizo de coste 1. No. Vale, vamos a matar a ese a Hany. Vamos a pegarle a él. Aquí el único gran problema... Bueno, matar a la Hany no, no lo vamos a poder matar. Nos hemos complicado la vida. Bueno, no es que no lo hayamos complicado es que tenía dos últimas cartas muy buenas, un al condesonador y un a Hany, ¿no? Aquí gana vidas, por tanto, la Hany crece. Ha decidido hacer el bloqueo de la forma que no me esperaba. Sinceramente pensé que bloquearía a Pluma para que no le matásemos ese a Hany. Yo creo que lo ha hecho fatal. Tendría que haber bloqueado a Pluma. Yo creo que lo ha hecho mal, sí. Lo ha hecho mal, lo ha hecho mal. Vamos a mutar. Va a ser divertido, venga, vamos a mutar. Mutamos sobre Pluma la redimida, la ponemos debajo y podemos jugar el A por sangre gratis. De tal manera que con A por sangre lo jugamos luchando estas dos que luego además al final de turno recuperamos el A por sangre gracias a la vida de Pluma y el oponente concede. Vale, el oponente estaba jugando una White Winnie normal. Una White Winnie llega a ganar vidas, no es mal mazo, lo que pasa es que, bueno, es un Tier 2 o un Tier 3, no está súper bien posicionado en el metajuego actualmente. De hecho, tal cual está yendo el metajuego actualmente, yo diría que está incluso mal posicionada la White Winnie porque hay tantos mazos de control y cada vez más ahora están surgiendo los mazos estos de Luca con agente de la tradición, con tokens, que solamente la única criatura que llevan es agente de la tradición de la manera que Luca cuando exilias el token, sea el que sea, siempre te encuentran un agente de la tradición y eso lo haces de quinto turno. Entonces, además también llevan Jorion, tiene mucha ventaja de cartas. Vale, Manos sin Tierras, o sea, perdón, sin Tierras, sin criaturas, pero esto ocurre a veces en este mazo. Pero tenemos dos cartas de ciclar. Vamos a hacer Mulligan. Vale, ahora ya sí tenemos criaturas, nos la quedamos. Y nos vamos a quitar un Rodan, bueno, que realmente el nombre es Badrock. Porque como es legendaria y se muta sobre una criatura que no sea humana, pues como que no tiene mucho sentido quedárnosla. ¿Vamos a buscar la isla? No, no podemos buscar la isla. No podríamos jugar la legionaria. Problema de tierras, ¿veis lo que os decía antes? Quitaré los pasajes de leyenda. Ahora ya que ya lo hemos visto, hay que meter los cuatro triomas en este mazo, como comentaba antes. En cualquier caso, voy a buscar la isla igualmente. Voy a buscar la isla en cualquier caso porque vamos a matar ya esta heroína del Distrito 1 antes de que se lea a poner tokens. Puede que sea un mazo Mardu de humanos. Sí, tiene toda la pinta de ser un mazo Mardu de humanos. Necesitamos el mana blanco. Estaba dudando si jugar directamente esto. 3-3, vuela, daña primero. Lo voy a hacer. Lo jugamos como criatura. No está mal. Bloquea... Puede ser un objetivo para su removal. Si tiene removal. Bueno, seguro que tiene blanco, rojo o negro. Vale, un Amardu humanos. Estos mazos aún no los he probado pero me llaman mucha atención. Seguro que están bien. He visto una Esper de humanos con el general kurdo este. ¿Veis? Se come el removal pero así salvamos la legionaria. Yo creo que es más importante salvar la legionaria. Una tierra, una llanura. Un buen robo. Me gusta este robo. Obviamente voy a hacer el golpe desafiante. Por eso vamos carta, adivinamos, se agradece. Más tierras, ¿ves? Ya no necesitamos más tierras. Qué pena no haber tenido un mana más para hacer la perspicacia asombrosa. Esta perspicacia habría estado guay. Me gusta mucho este listado. Me gusta mucho este listado. Me gusta mucho la perspicacia asombrosa en un mazo que tiene tantas voladoras porque al final llevas cuatro plumas más los badrog más las dragonadas que no nos han salido pero las tenemos. Aquí tenemos una buena noticia y es choque a Judith. Tiene dos manas blancos. Así que lo más probable ¿Qué ocurre? Ah, que son indestructibles. La he liado entonces. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. No me he dado cuenta. Es la primera vez que juego contra ejecutor o el general y no me he acordado. No me he acordado. Acabo de tirar un choque a la basura. No me he acordado. Da indestructible a los otros humanos legendarios. Ey, cómo muera la animación de Kudro. A por ellos. Me encanta la animación de Kudro. Bueno, yo le llamo general Kudro pero el nombre real es Kudro. No sé si sería una carta del cementerio que no es Baladí en este mazo. O sea, ojo, porque tenemos formas de jugar cartas del cementerio por ejemplo sin ir más lejos con Badrog o con el carnicero de la horda del terror. Carnicero se llama, no. El mago, el hechicero. Ya sabéis a cuál me refiero. Yo creo que no podemos hacer nada aquí. Podríamos matarle. Nos lo vamos a comer. Vamos a ver qué robamos. Pero sí, estamos... Mira, este choque tampoco iba a cambiar nada el choque pero bueno. Vamos a ponérselo aquí al Rodan a ver si robamos algo bueno. Ganamos cuatro vidas. He hecho un pequeño fail con ese choque hace un rato pero tampoco habría cambiado nada la partida, la verdad. Bueno, subimos a 10. Él tiene daño letal pero tenemos un bloqueador a ver qué robamos. ¡Ah! Otra tierra. Pues nada, pasamos turno. Con esto puede poner tokens por cierto si paga cuatro. El choque habría significado tener dos choques ahora y haber podido matar a este ejecutor del general en lugar de perder la carta a lo tonto como la hemos perdido. Pero bueno, ya está hecho. Es lo que pasa cuando juegas contra cartas que no te acuerdas exactamente de lo que hacían y no las lees. Esa también es la cuestión. Quizás, ojalá, este mazo sea bueno. El mazo de humanos ya sea versión Mardu con rojo o Esper con negro. Perdón, con azul. Y veamos más esta carta al ejecutor del general porque me gustaría ver ese mazo quiero decir y así me habituo y he dejado olvidárselos que esto existe. Me gustaría tirar el choque a nuestra legionaria para que crezca y sea un 4-4 y mate al ejecutor. Vale, decide exiliarnos con el ejecutor del general. La verdad es que tiene muchas formas de exiliar criaturas. La verdad es que exiliar cartas de los cementerios el mazo exilia bastante bien y eso es útil contra uros y cosas así. Oh, se achanta. Qué raro, ¿no? Es que no es legendario. Estos sí que son digamos inmortales. Vale, pasamos, nos comemos el ataque. Bien, ahora tenemos la opción de matar esto. Yo creo que hay que matarlo. O irá por su total de vidas. Uh, ha bajado a 10. No sé qué hacer con el choque. Podemos esperarnos. En lugar de matar el 3-2, nos esperamos. Buen robo. A ver si robamos algo mejor con el Badrock, que diga. Venga, si nos da una buena cartita podríamos remontar esta partida. Subimos a 7. vale, bastante buena de hecho. Vale, cuidadito con el tema del maná. ¿Veis? Si juego la pluma, si pagamos dos vidas bajamos a 5. El problema es que nos exponemos demasiado a perder. Blanco, blanco, es que solamente tenemos dos blancos. A ver, con el choque podemos matar y de hecho bajamos con esto una vida más. Con el choque podemos matar el 3-2, ¿vale? Creo que tenemos que jugar la pluma. Qué lástima. Qué lástima no haber tenido un maná blanco más para poder hacer luchar como uno. Con luchar como a uno pluma más luchar como uno ganábamos la partida y así no estoy tan seguro. A ver, si sobrevivimos este turno también hemos ganado por el ataque de Badrock. No tiene letal en un principio porque le podemos matar el 3-2. Ah, claro que cuando muere nos hace un daño Judith. Bueno, veamos. Bloqueamos aquí. Bloqueamos ahí. Ah, pero si tiene daño de sobra. 3-3-6. Ah, no, no, tenía daño de sobra. Tenía daño de sobra. Me había echado las cuentas. Había pensado que tenía un bicho menos. No sé por qué pensé que tenía, todo el rato pensé que tenía un bicho menos. No podíamos ganar en ningún momento. Nos hace 3-4-7 con la cruzada puñeto tormenta. Ah, Judith no hacía daño porque era un token lo que ha muerto. Una pena, hemos estado súper cerca realmente, hemos estado súper cerca de ganar la partida. Vamos a jugar una partida más. Me está gustando mucho este mazo, me está gustando muchísimo el mazo realmente. Y no nos ha salido todavía ninguna dragonada ni nada en plan agresivo, rápido, ¿no? Hemos tenido un poquito de mala suerte. Hemos hecho mulligan, creo que hemos hecho mulligan en esta partida, ¿verdad? Y en la primera también hemos hecho dos mulligans, una en cada uno. Quizás también sea... ¿Veis? Y los pasajes de tienda nos han crujido. Las tierras, las tierras han sido el problema. Esto tiene que llevar los triomas todos. Azul, rojo, ¿veis? No podemos buscar blanco lo de siempre. Si esto fuese un trioma podríamos hacer dragonada en el segundo turno sin problema. No podemos hacer ni legionaria ni dorado. Sí, nos la vamos a quedar. Sale el oponente. Nos la vamos a quedar, pero... Estamos obligados a buscar o llanura para la legionaria o isla o montaña para dragonada y juega dos pantanos. Lo cual significa que lo más probable es que esta dragonada muera. Voy a buscar la llanura. Vamos a jugar legionaria en el segundo turno. Hemos hecho bien en buscar llanura. Viendo que viene una pluma. Tiene un problema de tierras el mazo. Es el problema que tiene. Dos pantanos y no ha jugado nada en los dos primeros turnos. Muy raro. No sé que está jugando nuestro rival. Lo que estoy seguro es que lo primero que jugamos va a morir. No, no lo mata. Vale. Otra llanura. Yo creo que es... Nada, vamos a gastar una perspicacia asombrosa. Aquí le estamos poniendo en bandeja que nos haga el dos por uno. Me va a quedar un luchar como uno porque creo que va a ser clave para ganar esta partida. Y atacamos. Él no creo que bloque. Vale. Está guay este ataque porque robamos carta extra, ganamos cuatro vidas. Adivinamos uno. O sea, es decir, sé que a esto le va a caer un removal. No, sigue sin tener removal. al buff. Pues a lo mejor sí que ha perdido la partida. ¡Guau! Una mononegra de sacrificar. Este mazo es bastante, bastante bueno. Vamos a buscar isla o montaña. Supongo que isla porque tenemos menos cosas rojas que azules. Tenemos bastante más mana azul en mano. Vamos a buscar una isla. Con un solo mana rojo nos vamos a apañar con lo que tenemos. Buscamos una isla, como decía. Este mazo iría mejor con triomas que con pasajes de leyenda. Jugamos tierra de turno. Es tentador hacer ya la pluma. Pero es más tentador hacer dragonada. Dorat, la exploradora. Y vamos a hacerlo de atacar simplemente. Vamos a atacar a ver cómo decide bloquear y vamos a ver si gastamos el luchar como uno o no. Que a lo mejor no lo gastamos. Lo que me mola de esto es que el siguiente turno podemos hacer rodan sobre Dorat y sacar valor a la jugada. Bastante valor, de hecho. Vale, hace un chumblo aquí y todo nada más. Vale, perfecto. Lo cual no nos viene bien porque no vamos a ganar las cuatro vidas, pero nos viene bien porque ya sabemos que al menos este turno no perdemos la legionaria y espero que ahora tenga removal. Que tenga un... Te mato la legionaria o te mato el Dorat y nosotros hacemos luchar como uno. De ahí ya sí que le crujimos. Este mazo es complicado, es complicado. Está guay que lleve también el azul, pero es complicado porque ya veis, esto me cuesta doble blanco, quiero jugar un hechizo que es blanco. Muy complicado en ese sentido. Pero me gusta mucho la combinación de cartas, lógicamente, y Sky. Esta es grande, vamos a ver qué sacrifica. Sacrifica criatura para destruir algo a lo cual vamos a dar protección. Las dos partes. Las dos partes, al humano y al no humano. No va a cambiar, ¿vale? Porque el dragonada no va a bloquear ni nada, pero... Otra tierra y es blanca, me la voy a quedar. Me la voy a quedar. Vale, bien. Tiene libertad para atacar, debería atacar con las dos, salvo sorpresa. Yo creo que hacer Rodan, o sea, hacer Badrock ahora sobre esta dragonada me resisto un poco a decir los nombres alternativos. Dorad, Rodan, me resisto un poquito, no ataca porque tiene miedo de las jugadas que estamos haciendo, lógicamente, ¿no? Vamos a mutar sobre Dorad. Mutamos sobre Dorad. Vale. Mutamos sobre Dorad. No teníamos las... A ver, o sea... Ah, doble rojo, doble rojo. No había caído en el doble rojo. Entonces no hacía falta... Vamos a hacer esto entonces. Perspicacia asombrosa sobre Dorad. Vamos a atacar... Supongo que únicamente con Dorad, ¿no? Dos perspicacias son bastante buenas sobre todo. Ya digo, no le ha salido mucho a Removale. Su primer Removale ha sido un Caballero de la Noche. Y podemos hacer pluma o Badrock. Supongo que lo suyo es hacer pluma, ¿no? Viene ahí la segunda montaña. Bueno, pues para el siguiente turno podremos jugar esta montaña y podremos jugar el luchar como uno desde el cementerio. Por tanto, exilarlo ya con pluma que tendremos en juego. Vale, vamos a ver cómo se desenvuelve este turno. Depende de si tiene... Si sus dos últimas cartas son Removals pues nos puede poner en apuros, lógicamente. Una era Removale y estos bichos tienen vínculo vital. ¿Qué es lo que nos mata? ¿Y sacrifica uno de los dos Caballeros de la Noche? Me sorprende. Nos mata pluma. Vale. Y además que no sé, me ha sorprendido que sacrificase Caballero de la Noche. Devuelve una escorpión pero yo habría sacrificado a Yara, por ejemplo. O el espanto de la amargura que luego puede rejugar desde el cementerio. Ha dejado vivo los dos bichos que tenían perspicacia asombrosa y nos hemos robado a un luchar como uno. Vale, si hacemos pluma nos llega. Vale, venga, vamos a hacer esto. Nada, es que habiendo robado... Vamos a mutar. Mutamos sobre esa Dorad. Encima, por supuesto, para que pegue más. Guau, la verdad es que partidaza, está saliendo una partidaza. El mazo del rival no es malo, no es un tier 1, ni un tier... es un tier 2, un tier 3, ya me entendéis. Más uno, más uno, más uno, más uno, indestructibles ambos. Por tanto, al ser indestructibles, pues... lo que pasa es que no merece la pena atacar. Esta la vamos a dejar arriba. No merece la pena atacar con la legionaria porque va a echar un bloquearte con el escorpión, lo sacrifica con la Yara y no haces nada. O lo sacrifica con el espanto. Así que atacamos únicamente con el volador, poca broma. Y tenemos otra protección más en mano. Partida ganada ya. Robamos carta, que encima es así de buena. Pasamos turno. Y listo. Vale, él puede ganar algunas vidas, ¿vale? Con el escorpión, a Yara, escorpión, va a ganar algunas vidas. De hecho, casi debería sacrificar hasta el espanto de la amargura para poder rejugarlo y poner más criaturas en mesa. Y por tanto, hacer más de la vida con esto. ¡Qué pasada! ¡Qué partidaza! Me encantan estas partidas cuando salen así. Además con mazo del suscriptor original, Jeskai Pluma, un mazo que llevábamos muchos meses sin ver. No sé si os acordáis, pero el año pasado los mazos de pluma eran de lo mejor que había. Bueno, hubo un par de meses en los cuales era de lo mejor que había. ¡Qué buena es esta carta! El luchar como uno en este mazo es increíble. Y Aria concede, tranquilos. Concede y se acabó el vídeo. Así que nada, pues me ha encantado el mazo. Ya sabéis, lo tenéis debajo del vídeo en la descripción para que lo podáis exportar a Magica Arena. Y muy recomendado. Ah, pero no hemos ganado todavía, pero yo daba por hecho que el rival iba a conceder, pero no, parece que no le apetece conceder todavía. Lógicamente, ha subido 13 vidas y puede subir a más a 15, 16, sí, sacrificando un escorpión. Ah, bueno, no ha llegado ni su fase de ataque, que no creo que ataque. Vale, sacrifica para adivinar, sube a 16, de hecho puede subir a más, puede subir a 18 sacrificando el escorpión. O sea, está casi full vida otra vez. Muy pesado nuestro rival. Pero ahora ya la combinación de pluma más golpe desafiante también es muy buena. Vamos a buscar llanura, ya veis que es lo que más necesitamos, así que este mazo necesita mucho más mana blanco, ¿eh? Es algo que ya he visto bastante claro. Uh, uh, creo que no, creo que no vamos a buscar más mana blanco. No quedan ya más tierras básicas en el mazo, ni mucho menos llanuras. Vamos a hacer esto antes de, vamos a robar antes de atacar, ¿vale? Con pluma ya en mesa recuperamos el golpe desafiante. El oponente se está resistiendo como gato panza arriba, ¿eh? Pero ya de este turno ya no pasa. Salvo que tenga una cosa muy sorprendente en mano, claro. Ay, la adora tú. Vea, pues la jugamos. No tenemos mana blanco, por cierto, para jugar a final del turno del oponente este golpe desafiante. Espero que no, que no nos gane ahora. A ver si mata Badrok y no, no le matamos nosotros el siguiente turno con pluma y dorat atacando por el aire. Podría llegar a remontar, no sé. Yo no sé cuánto... Sí, porque puede sacrificar al escorpión, ganar vidas extra, es un volador. Esto tiene vínculo vital, daña primero, vuela y prisa, pero no tiene arrollar. Una pena, ¿veis aquí? Es lo que os decía, ojo, que el rival yo no sé cuántas vidas ha ganado, pero lo mismo ha ganado ya como unas 30 vidas. Y va a seguir ya con pastor de pesadillas, la cosa se complica incluso más. Podría haberme guardado la dorat en mano y haberla jugado el siguiente turno y haber tenido el golpe de sacientar al final del turno del oponente para robar una carta más. Vale, ahora sí que nos mata un bicho. Nos ha remontado, increíble, no lo puedo creer. Nos ha remontado. No podemos salvarlo. Increíble. O sea, esta partida nos ha remontado, no podemos ganar ya. Entre el pastor de pesadillas, caballero de la noche, escorpión, ¡buah! Increíble. También se ha dicho es que vuelve a subir otra vez a 20 vidas. Bueno, tampoco hemos perdido tampoco hemos perdido todavía. Vamos a ver qué sale haciendo esto sobre la dorat. Si perdemos una carta prefiero que sea la dragonada antes que pluma. A ver si robamos otro hechizo que esto pueda hacer crecer. También hemos robado pocas tierras, ¿no? No podemos ni atacar por el pastor de pesadillas, así que pasamos turno. Y ahora en su turno podemos volver a jugar el golpe desafiante. Lo bueno que tenemos es el motor de robo de pluma más golpe desafiante. Y ahora ha sido veránico. Es increíble, la verdad. Increíble la partida. O sea, increíble porque nos ha remontado. ¡Ay! Han salido dos sacerdotisas. Si le pudiésemos matar este turno tendríamos alguna posibilidad. pero es prácticamente imposible que le remontemos este turno. ¡Ay! La espiral de lava si lo hubiésemos tenido en el turno anterior para matar a ese pastor de pesadillas. Pensad una cosa, cada vez que juega una criatura desde el top y encima le están saliendo todo el rato criaturas del top. Está teniendo mucha suerte. ¡Ojo! Y tiene 10 permanentes. Puede sacrificar 10 permanentes y hacernos un tren de vida de 10 y ganar también. Nada, nada, nada. Nos ha ganado. Nos ha ganado. Increíble. Buena partida. Sacrifica 10 permanentes y nos hace el tren de vida de 10 y nos gana. Porque cada vez que sacrifica algo con un pastor de pesadillas vuelve... Puede haber tenido buena suerte, ¿no? Él... Pero nada, nada que reprochar. Oye, muy bueno el mazo del oponente. Muy... A ver, ya lo conocía. Es la monoblack de sacrificar con un pastor de pesadillas con Ciudadela Nicol Bolas y ya veis muy bueno el mazo del oponente. Un mazo que debería subir aquí al canal porque hace mucho tiempo que no lo traigo y ahora con Icoria por ejemplo pues ha ganado eso los que están muriendo los Elaborademonios que tienen que estar bastante bien, ¿no? Sin gato ni horno, por cierto, porque muchas veces nos llevan gato y horno y el oponente no está jugando. Así que excelente el mazo del oponente pero me ha gustado mucho este mazo de pluma. Me parece que es una pasada. Ya digo, necesito unos ajustes de tierras. Si hemos perdido alguna partida ha sido porque no hemos tenido las tierras cuando las necesitábamos en cada momento. Sinceramente ha sido por eso. Habríamos jugado todo un turno antes o dos turnos antes y esto es lo que nos ha ralentizado porque le hemos llegado a tener a 3 de vida al oponente en esta partida que habríamos ganado. Le habríamos hecho perder esas 3 vidas habiendo jugado las cartas exactamente cuando las queríamos jugar. Bueno, en cualquier caso muy divertido. Espero que el video se haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!